Buenas, buenas noches, caramba, no pensaba yo encontrarme, cuánto bueno, 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 bueno. ¿Usted por aquí? Yo por aquí y tú por ahí, ya ves. Sí señora, pues una visita de... De cumplido. Y de confianza, que son las que más se entretienen. Pero si llego ya a saber... Mira, Petra, ¿eh? Dele, madre, dele, dele, a ver si vuelve en sí, dele. Pero no te da reparo. ¿Qué pasa? ¿Hay mucho polvo? Hay un minutero que dice las horas, Petra, y las horas dice muchas cosas. Y las medias también. ¿Las medias? Ay, bueno, no se fíe usted del reloj, adelanta tres minutos. Si yo fuera el amo de esta casa, ni me fiaría del reloj, ni me fiaría de... Pudencia, Raimunda. Enmudece y lamenta. Ya hemos oído bastante. Desfila. Si tienes razón, guarra. Solo siento lo que siento. Si con la mirada se pudiera... Adiós, hijo mío. No quiero que te fijes más que en una cosa. ¡En una! Mira. Seda. Y ahora... Fíjate en tu madre. ¿Pero qué va a hacer usted? ¡Compara y calcula! ¡Eso! ¡Que calcule y compare! ¿Qué es eso? ¡Compara! ¡Compara! ¡Que pierdas! ¡Venga, madre! ¡Venga! ¡Madre! ¡Venga! ¡Adiós, hija mía! Procede como un hombre. No te digo más. ¿Pero a qué vienen esos aspavientos? ¿Qué les pasa? ¿Por qué se van disgustados? ¿Y yo que venía tan contenta? ¡Petra! ¿Padre? ¿De dónde vienes a estas horas? ¡Pero padre! ¿De dónde vienes? ¡Ay, pero Manolo! ¡Contesta! Pues de ahí. Esos buses. Que ya saben ustedes que cuando una lo necesita... ¡Pero contesta! ¿De dónde vienes tan tarde, tan tarde? ¿Eso? ¿De dónde vienes? ¡Pronto, pronto! ¡Ay, por Dios! ¿Pero no mato a Londres? ¿Veis? El uno que pronto, el otro que tarde. No chillarme, hombre. ¡Qué mofusco! ¡Nilo! Pues ya lo creo que lo digo, sí señor. Pues no faltaba más. ¿De dónde? Pues de ahí, de la casa de los Juanitos, de la calle de Postas. De comprar tres metros de percal. El percal es una tela... ¡Conozco el percal! ¡Adelante! Pues vengo de comprar tres metros para hacerme un bolsito. Claro, tres metros para un bolsito. ¡Venga, abre! Pero hija, eso no es un bolsito. Eso es un costal. Bueno, sí. ¿Y dónde tienes la tela, Petra? La tela me la ha dejado en casa la Felipa, que subió un momento porque desde hace dos días que tiene a chico con viruelas. Pero si el chico ha estado aquí esta mañana. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ah! ¡Claro! Como son viruelas locas, pues tan pronto le da como que se le quita. ¡Basta ya! ¡Udósia! ¡Mande usted! ¡Bodósia! Vete en cala, señor Felipe, que te den una tela que se ha dejado allí la señorita. No, no, que no vaya. Ve usted, no quiere que vaya. No, no quiero que vaya porque la Felipa no estaba, ¿sabes? Entonces me he dejado la gasa. ¡Pero qué gasa, desgracía! No acabas de decir que era percal. ¡Ay! Bueno, señor, porque me he confundido. Pues me he dejado el percal en casa de Dubigis. Todo es mentira, Petra. ¿Cómo mentira? Sí, mentira. Pero, Manolo... Tú estás mintiendo, Petra. Dices que en casa de Dubigis y la Dubigis vive por Chamberí, ¿no es eso? Chamberí por Foncarral, sí, señor. Muy bien. Entonces, ¿qué quieren decir estos billetes de autobús? Mira, Manolo. A ver. Tú también mira si quieres, hija. Pacífico. ¡Pacífico! Bueno, bueno, pero que sea pacífico no es para incomodarse de esa manera, caray. Y mire usted este otro. Delicias. ¿Qué delicias son estas, Petra? ¿De qué delicias vienes? Pues de las delicias de todo el mundo, Manolo. Que no van a inventar unas delicias para mí solas, amo, digo yo. Tú estás mintiendo, desgracía. Pero, padre... Si tú no vienes, ¿de dónde dices? Pero es que dudas de mí, Manolo. Sí, dudo, dudo. ¿A qué negártelo más? Dudo. Duda, Manolo. No, no, sí, dudo, dudo, dudo. Ay, Dios mío. ¿Dudar de mí? ¿Qué? ¡Con los raques, mi señorita! Menos lágrimas y contesta. ¿Quién ha estado aquí esta tarde? ¿Aquí nadie? Pues aquí han fumado. ¿Han fumado? ¿Pero quién iba a fumar? Manolo, saca la colilla. ¡Hombre, claro que la saco! Aquí están tres de Puro y dos de Pitillo. ¿De quién son estas colillas, Petra? Y yo qué sé, Manolo, pues serán tuyas. Ni que una fuera colillera. Yo no fumo. Pues serán suyas, padre. Yo no he fumado. Pues entonces... ¿Has fumado tú, dos ya? Virgen, por Dios, señorita, ¿no has servido? Bueno, ¿quién ha fumado aquí? ¿Quién? Contesta. Yo no sé, yo juro que... Manolo, Manolo, no salgas de casa esta noche. Ni arrastra. Míralas, temblorosas, asustadas, secreteando. No, sí, lo he notado, lo he notado. Aquí hay algo, Manolo. Un misterio flota. Un delito se cierne. Una sospecha aletea. Rediez. ¿Qué pasa, Manolo? Un pollo escondido, señor Nico. ¿Dónde? Aquí, encima de este plato. Manolo, no te había dicho yo que algo aleteaba. Silencio, disimulo, interroguemos. ¡Petra! Padre. Dime la verdad. ¿Vosotas no tenéis más que la cena todas las noches? ¿La cena, pela? ¡Pela! ¡Ya sé! ¿Cómo? Yo sé lo que me digo. ¿Y entonces qué significa este anonimito que he recibido? No sé, a ver. Escucha. Manolo, no vayas esta noche a cenar a tu casa, pues hay convidados y tí en callos. ¡Pero qué infamia! Nosotras callos. Así anda una, que no tiene más honra que la que le quieren dar. Entonces ibas a cenar sola. ¿Sola, Manolo? Yo te lo juro. Ya. Áñamo, vete a ver. ¡Quieta para audosia! A veré yo. Y el que sea entrará, quiera o no quiera. ¿Qué te pasa, Petra? A mí nada. Si tú me estás ocultando algo y como yo descubra en esta... ¡Rediez! Manolo. ¿Quién es? Un mercancía. ¿Pero cómo mercancía, señor Rico? Oye, tú pasa. Muy buenas. Caray, qué caras. Buah, un ultramarino, Ander. No, la vicepresidenta del gobierno. Bueno, ¿tú qué vienes a hacer aquí? Yo soy de la Perla Cubana. Ah, que vienes a cantar una habanera. No, hombre, no. Yo vengo a decirle al señor que soy de la Perla Cubana, de la tienda de comestibles de ahí, del 7 de la calle del Amparo. ¿Y qué me ha dicho el principal? Para ver, Jesús, llégate al 15 de la calle de la Ventosa. Pregunta si vive ahí una tal señá Petra y dejas esto en el segundo. Úsease, primero y segundo. Jesús. Yo mismo a mandar, bonita. Que no es a ti. Pero todo esto que traes, ¿qué es? Pues mire, una terrina de foie gras, media lengua a la escarlata, una caja de jalea del segundo pavo real, un cuarto kilo chester y dos botellas de amontillado oloroso. A más de un melón escrito de la frutería Dorilla que me han dicho que ya que venía que hiciera el favor que también era para aquí. Pero todo esto, ¿quién te lo ha mandado a traer? Yo soy ignorante, pero a mí me se figura que esto ha sido el maestro barbero del 15 que me han dicho que estaría aquí. Aquí, con eso. ¿Con cuál? Aquí el barbero. A ver, que porque sea otro piso, ¿eh? Que a mí el principal me ha dicho que era el segundo, pero porque sea el principal, que se haya equivocado y sea el tercero, yo qué sé. Pero vamos a ver, no te han dado una escrito. El melón. También eso sí. Todo lo demás ha sido verbal. Está bien, aquí vive esa señá Petra. Muy bien, entonces a quién le doy la lata y las otras cosas. Ay, a esa joven. Tome usted joven. La lata se la pueden comer usted cuando quiera, que está abierta, ¿eh? Bueno, ya le he dicho a la joven que está para comérsela, con que usted disimulen y se la coman con alegría. Venga, que te pides. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué caras? ¿Lo estás viendo? Niega, niega ahora que ibas a cenar con otro hombre. Ahí. Ahí están las pruebas acusadoras. Ay, padre, que yo soy una mujer honrada. Bueno, basta. Todo esto lo voy a solucionar yo, señor Nico, con melón y todo. Como yo descubra en esta casa el más mínimo indicio que ese barbelo... No, 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 la, 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 la... ¿Qué te pasa? La señorita, que si, y no, y no, y no, y no, no, no... Arranca ya. Porque esto es cosa mía. ¿Y entonces qué significa este melón? Manolo, que un melón no significa nada Pero vamos a ver, ¿qué quiere decir esta media lengua? Pero si yo tampoco la entiendo, padre ¿Y para quién era ese paté? Más que para ti Tú ibas a cenar con otro hombre, Petra, no me lo niegues Y ese hombre puede que esté aquí Y como esté aquí Yo te juro que lo sacan para el depósito judicial ¡Ay no, Manolo, por Dios! Por Dios, señor Nicomedes, que tengo a Conesa escondido en la cocina Y si le encuentra le mata No te preocupes, su dosia, yo le salvaré ¡Ah, hija infame! ¡Infame! Yo no me fío, el señor Manolo está ciego Y he hecho a Conesa, no le vengan a dar un golpe